No sé dónde te encuentro No sé dónde busco No sé dónde te metiste Pero te voy a encontrar Te buscaré en el verano Te buscaré en el flor Te buscaré en la playa Te buscaré en mi cama ¿Dónde te metes? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh And on the desk of this day I'm in, I'm in my life I'm in my life I'm in my life And on the desk of this day 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 Gracias.